Bueno, en el apunto anterior habíamos hablado de las características de la arquitectura griega. Acuérdense que habíamos hablado que íbamos a recorrer ocho características básicas de la arquitectura griega. A ver si las recuerdan o las repasamos. Vamos a ver, la están viendo en pantalla, construcción arquitrabada, piedra vertical trabada por horizontal, lo que da lugar a los órdenes. La segunda, la simetría, que puede ser axial o rotacional. La tercera, el refinamiento óptico tan interesante, ¿no? Que para que a un templo lo veamos armónico como lo vemos, es que está distorsionado en su origen, ¿no? Columnas más anchas en la mitad para que la podamos ver recta, por ejemplo. La cuarta característica, materiales nobles. Es decir, que los griegos pasaron de materiales perecederos como la madera, ¿no? El antiguo templo griego era un megarón, que era una cabaña de madera. Empezaron a usar las mismas técnicas del carpintero, pero construyendo en piedra, material duradero y noble. Mármoles de calidad y demás. Quinta característica, que el templo está para ser decorado con relieves, digamos, para exhibir escultura. Sexta, la policromía perdida. Creemos que los templos son monocromos, pero en realidad en su origen eran policromados, de poli, mucho cromos color, de muchos colores. Hoy sería una maniobra de mal gusto pintar un templo de muchos colores. Imagínense, igual que una escultura, ¿no? Que daría algo de muy mal gusto, una escultura policromada o un templo policromado. La otra característica es el concepto de urbanismo, y ahí me quedé en el apunte anterior. Quiero retomar estos dos últimos aspectos. Siete capítulos de características generales del urbanismo y ocho, para el siguiente apunte, vamos a hablar de los edificios destacados. Bueno, el concepto de urbanismo en Grecia, ya dijimos que es una región montañosa, en donde la ciudad se debe adaptar a las contingencias del terreno. Por ejemplo, dijimos la parte alta de la ciudad, acro alto, acrópolis está dedicada a la parte sagrada, donde están los dioses. Ahí van a estar los templos, por ejemplo, la acrópolis de Atenas, que es el más famoso, donde está el Partenón, entre otros edificios religiosos. Ese es el espacio sagrado. Pero después, no hablamos, en el apunte anterior, del espacio público. Ustedes saben que en Grecia, a diferencia de Mesopotamia y Egipto, los griegos tenían este concepto de ciudadano. Están pensando la ciudad en el ciudadano, que debía recorrer lugares públicos. Esto es fundamental porque en el periodo clásico, que estamos en una democracia en donde la red pública, es decir, la cosa pública, se discute entre los ciudadanos, de manera tal que tiene que haber un ágora, o una plaza para el debate, para discutir la cosa pública, donde el ciudadano decidía cómo gestionar o discutía cómo gestionar la ciudad. Hoy en día, en la sociedad de masas, se confunde lo que es la plaza, la plaza de mayo. Ahí la plaza, la masa no va a debatir, va a escuchar a alguien que habla desde arriba. Y en los sistemas totalitarios europeos de la década del 30, también, Mussolini, Hitler, las plazas que se construyeron al estilo propileo griego, perdón, al estilo ágora griego, no cumplían esa función, porque en realidad eran grandes auditorios para escuchar a alguien. La plaza de mayo es lo mismo. El ágora moderno, yo siempre le digo a los chicos, el ágora moderno no es la plaza de mayo. El ágora moderno, en una sociedad de masas, ¿cuál es? Es la legislatura, el Congreso de la Nación, si funcionara como corresponde, porque en la ciudad, en la polis griega, justamente la plaza para la cosa pública, el ágora estaba preparada para unos cuantos miles de personas, ciudadanos, que iban a discutir. Pero cuando ya somos millones necesitamos representantes, por eso en nuestra democracia republicana, uno elige al diputado, al senador o su representante que va a discutir la cosa pública en una especie de plaza virtual que es el Congreso de la Nación o la legislatura. Bueno, permítame esta digresión para aclarar este concepto. En Grecia estaba el ágora, una plaza para el debate, donde el ciudadano discutía cómo gestionar la ciudad. Aclaremos que las plazas centrales actuales, ya lo aclaramos que no son el ágora en realidad, sino que sería el Congreso, pero en Grecia sí. La otra cuestión importante, en el espacio público, además del ágora, vamos a tener lugares para circular, el ciudadano va a tener lugares donde circular en la ciudad. Entonces va a estar el concepto de estoa o de paseo público. Muy importante, porque en Occidente esta idea de espacio público para el ciudadano está presente, desde el Renacimiento vuelve a aparecer, y luego en el siglo XIX y en las ciudades actuales de las grandes democracias. Cuanto mayor calidad de vida tiene una ciudad, la actualidad es que tiene más estoa, tiene más paseo público, ¿no es cierto? Es más, hay ciudades actuales que están prácticamente en su casco histórico totalmente peatonalizadas, porque se considera que es una versión moderna del estoa, el espacio para que el ciudadano circule. Incluso acá en nuestra ciudad de Buenos Aires está haciendo un gran esfuerzo porque todo el micro y macro centro sea como un gran estoa donde la gente pueda pasear. En las ciudades, digamos, empobrecidas del tercer mundo, por lo general no hay, ¿cómo les puedo decir? No hay espacio público para el ciudadano. Se trata de autopistas, barrios cerrados y shopping, y entonces no hay un lugar para el ciudadano, y no es casual que son sistemas muy autoritarios, estos que les estoy hablando de países en vías de desarrollo. En cambio, los países que tienen democracias desarrolladas, o casualidad, tienen un espacio público para el ciudadano muy desarrollado. En los griegos se llamaba estoa. ¿No? Sigmund Bauman, que es un filósofo de la actualidad, que falleció hace poco, decía que el estoa en la actualidad es el shopping, que es ahí donde va la gente a consumir más que a debatir. Esa es la gran diferencia entre justamente el espacio griego y de la democracia original y la actual, según Bauman. Bueno, entonces, este apunte lo dedicamos exclusivamente al urbanismo, espacio público y espacio sagrado. En el espacio sagrado, recordemos que hablamos del acrópolis, dentro de este espacio religioso que es el acrópolis, vamos a encontrar también algunos elementos interesantes para ver, por ejemplo, el propileo, siempre hay un acceso, hay un portal de acceso al acrópolis, a la parte sagrada de la ciudad, que es un portal con columnas, de carácter simbólico. El propileo en el acrópolis de Atenas, bueno, es todo en ruinas para reconstruir, digamos, mentalmente. Pero fíjense que en el cementerio de la Recoleta, Juan Antonio Busquiaso, que hizo construir como una especie de entrada monumental para un espacio sagrado como es un cementerio, armó ese propileo que siempre disfrutamos cuando vamos a la clase pública en el cementerio de la Recoleta. El propileo, el acceso. Después está delimitado ese espacio sagrado por un períbolo. Peri, alrededor, bolo, períbolo, son los límites alrededor que pueden estar hechos con columnas o murallas. Y adentro están las distintas construcciones religiosas, donde la más importante es el templo, que le vamos a dedicar un capítulo después más importante. Así que después de este apunte vamos a la última de las características que hablamos de la arquitectura griega, que vamos a hablar de los edificios más característicos de la antigua Grecia. Gracias. 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 Gracias.